La estación La estación es la gran puerta. 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 Este encuentro tiene un doble objetivo. Por un lado, presentar la nueva plataforma Valencia Camina, cuya motivación y objetivos definiremos a lo largo de esta jornada. Agradecemos también la donación particular. Pues esa donación ha llegado entonces. El que hoy asistimos podría parecer una cosa senzilla, pero es al mismo tiempo una mica extraña, ya que hoy nos hemos reunido para reivindicar el hecho de caminar. Parece, sin duda, una cosa absurda. ¿Hay alguna cosa más natural que caminar? ¿De verdad es necesaria la reivindicación de un hecho tan natural como el de moures caminando o de una manera sostenible para la ciudad? Como, por ejemplo, el mismo de Mús, que es la forma mayoritaria de moures en Valencia. Gracias. 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 Gracias.